Y vamos a hacer una caminata por el bosque dura, pesada. Vamos a recorrer, está bastante estupido, está bastante pesado. Tarde lo que quiera, cuando está ahí te empiezo a cortar. En un momento, Pantera le comenta al capitán de que ya no hay más agua. Cuando llegamos, en un momento, si se acuerda, Mariano, en su lecho actoral, dijo nos estamos quedando sin agua, hay que apurarnos. Bueno, pasó el tiempo y ya nos quedamos sin agua. Entonces a partir de ahí la caminata es agotadora. Pasamos una caminata cansados, ¿sí? Marcadoras pesadas, pies pesados. Ah, esa es la escena que cuando no había más agua. No hay más agua. Huevo pesado. Vamos a cruzar todo el bosque, ¿sí? Equipo Bravo y Equipo Delta, vamos a cruzar todo el bosque y nos vamos a encontrar con el campamento, ¿sí? Cuando nos encontramos con el campamento, nos dividimos grupos de dos. Vos vas a dar la señal. Elías pregunta, ¿qué hacemos? En este momento paramos, igual nos vamos a repasar el diálogo. Pantera, te dice... Sí, vamos a poner un grupo rebelde. Pantera dice, el agua, mirá, se acabó la reserva. Hacemos la escena de caminata, seguimos la caminata, bien. Visualizamos el campamento. Capitán, visualiza el campamento, inoculare. ¿Vos te visualizas el campamento? ¿O lo que pasa? Sí, te pregunto, ¿qué haces? Lo vivimos en grupos de dos. En pareja, ¿sí? Grupos de dos. Lo que hacemos es incursionar y tenemos el efecto sorpresa. El campamento está armado, pero están todos en la línea de traído. ¿Está? Están todos distraídos en el campamento. ¿Está? Están todos distraídos en el campamento. ¿Vimos con la espalda ahí? Pero ahí, ¿qué va a pasar? A ver, a vos. ¡Uh! Le molesta a un bichito, la puta más. Hay que pasar. Ahí lo que vamos a hacer es un paintball de verdad. Ahí yo no vamos a fingir nada. O sea, vamos a tirar, a pegar. Yo lo que quiero es realismo. Hasta ahora lo que venimos haciendo es fingiendo, más menos lindo, todo bárbaro. Vamos a hacer una escaramuza. Van a caer uno o dos rebeldes de entrada. ¿Sí? Porque el efecto sorpresa lo generamos nosotros. Y después, vamos a hacer... Hagan de cuenta que es un juego. Es un partido de paintball. Los que están en el campamento, contra los que van a atacar. Ahora sí. El que le pegan... Le pegan... Al piso. Al suelo. Como cae. ¿Está? Lo vamos a hacer un rato. Unos segundos. Yo voy a ir tomando lo que pueda del lado de ustedes y voy a tomar lo que pueda del otro lado. ¿Eh? Para ver si le podemos dar realismo. A no más le coñar si nos pegan. Esto no es Barbie, ¿eh? Todos saben. ¿Vos vas a estar? ¿Qué acusas? ¿Vos vas a estar? Esto no es Barbie. De todas maneras, vamos a tratar de no lastimar. O sea, tratemos de tirar un tiro si vemos que pegamos. Claro, si está regalado no nos matemos. Tratemos de llenar la situación. Si tiramos ráfaga, lo hacemos a cualquier lado. Exactamente. Es más, tratemos de tirar alrededor y no... Como el otro. Esto va a ser... Claro, si no nos va a hacer marcha. Esto va a ser una actuación así... Sí, Kajak.